Bueno, pues el proyecto que os presento a continuación, como veis, he utilizado la base del deslizador y los flotadores en forma de botes de gel y le he añadido una forma de propulsión que serán las paletas estas. Aquí os dejo los planos, os voy a dejar los planos para que las podáis hacer y os voy a explicar cómo está hecho, de todas maneras. Como veis, vamos a empezar por lo que es las paletas, que aquí tengo el plano. Las paletas, como veis aquí, os he especificado el número de piezas de cada cosa, en vez de poner 12, pues os pongo que son 12 piezas. Aquí tenéis las paletas, como veis, que son 12. Aquí los laterales, lo que llevas es esta pieza, la recortáis igual, con la cegueta de marquetería y, como siempre, contrachapao de 4 milímetros. Esto que veis aquí, que es lo que es, bueno, estas piezas, por ejemplo, están pequeñas, estas tres, pues sería esto que tengo aquí, veis, estos tres. La rondelas, para separar de lo que es la paleta, y después las poleas que están construidas por dos piezas de estas y una de estas, que serían esto. Serían las poleas. Después, bueno, la otra parte del plano, que es estas piezas que veis aquí, que son estas que están aquí, como veis, esta pieza, os especifico también cuántas son. Aquí son tres, en estas tres, aquí, como veis, va un corte, donde va el tornillo, iría ahí, el tornillo va aquí, y todo pegado con cola blanca. Y después, pues, estas piezas verticales, que serían cuatro, dos, dos, y en medio que llevan estas. Todo pegado con cola, y por último, la parte del motor, y de la correa, que la correa es una simple, un elástico, la correa que veis aquí en el motor, y el motor, que lo he sacado, como veis, lleva una polea, cerca, veis la polea, que la he sacado de una disquetera vieja, ¿eh? De la disqueteras, de la, de CD, DVD, pues, nada más que quise abrirla, y en su interior, como veis aquí, la tengo de montar, en su interior podéis encontrar aquí el motor, en la zona esta. Este motor, en concreto, tiene engranaje, pero hay otro que trae la polea, ¿eh? Entonces, yo he utilizado el de la polea para que sea más fácil el hacer este proyecto. Para coger el motor al lateral, pues, lo he cogido, la misma chapa de la disquetera, y le he cortado con la tijera corta chapa, un trozo. Y he hecho la cogida esta, la abrida, para coger el motor ahí. Con ello, podéis tensar, más o menos, lo que es, la correa que mueve. Bueno, y aquí, solo simplemente, esto está metido, como veis aquí. Entonces, podéis regular la altura a que estén las paletas del agua. Así podéis regular la altura, y simplemente hay que cogerla con un par de tornillos cuando tengáis la altura correcta. Antes de meterlo en el agua, hay que pintarlo, para que el agua no deteriore la madera. Y como veis aquí, lo que le he puesto es una pequeña placa solar fotovoltaica, ¿eh? Que podéis utilizar esto, o un conjunto de pilas, de cuatro pilas, con los seis voltios. El motor, desde los tres a los ocho, diez voltios, funciona perfectamente. Como veis, con acercar un poco el barco al sol, suficiente para que gire perfectamente. Lo quito, le da sombra a la placa solar, y para. A veces ya lo pinto, y os lo enseño, funcionando en el agua. Y en fin, es otra forma de utilizar la base del hidroderrizador, con los flotadores, para otro proyecto. En este caso, no lleva, ni mando a distancia, ni control, pero bueno, creo que es un proyecto muy bonito, que está más accesible a cualquiera. Bueno, pues nada, este es el proyecto. Os pondré, como digo, los planos, con los que podréis recortar. Y espero que os guste. Si os gusta este tipo de proyecto, como siempre, suscribirse a mi canal, y darle al like.